Hoy vamos a estar hablando de esta cámara, la Panasonic S5 y de Panasonic en general. Como dice el título, ¿es relevante hoy Panasonic en este año 2022-2023? Yo creo que para responder esa pregunta tenemos que hacer un poquito de historia y volver un par de años atrás a hablar de la historia de Panasonic en el mercado de cámaras. No voy a extenderme tanto en hablar de esto ni ser tan largo. Pero hay varios videos en el canal que hablo ya de esto y de muchas de las características de las Panasonic. Pero cuando salió la Panasonic GH4 y obviamente la GH5 que eran cámaras de micro 4 tercios, revolucionaron el mercado. En ese momento Nikon ni existían videos. Empecemos por ahí. Canon era obviamente la reconocida Canon donde todo el mundo tenía lentes Canon, las Canon 5D Mark II, 5D Mark III, las 5D Mark IV, la 60D, etc. Pero las funciones de video estaban muy limitadas. O sea, Canon fue el pionero en sacar video en una cámara de SLR. Pero después se estancó. Como que dijeron, primero son cámaras de foto, luego son cámaras de video. Entonces por muchos años estuvieron dándole como se llama el cripple hammer. Que es como el martillo que saca specs de la cámara. Y estuvieron bastante limitadas. Y después teníamos Sony. Que obviamente cuando salió la Panasonic A7S2 también fue una gran revolución del mercado. Pero la A7S2 en términos de specs estaba bastante limitada. Lo bueno que nos daba la A7S2 era que tenía un sensor full frame. Que tenía un ISO infinito. Y ahí terminaba todo. El autofoco era inusable. No tenía muchas funciones de video. Para ver la imagen en una buena calidad necesitábamos un monitor externo. Porque la verdad que el display de la cámara no era tan bueno y demás. Dejemos eso de lado. Vamos a Panasonic. Cuando salió la GH4, la GH5 yo las pude probar. Las pude tener. Las pude usar en mis producciones. Y la verdad que fueron increíbles. Más que nada la GH5. Tenemos que saber que la GH5 cuando salió. Competía directamente con la A7S2. Si bien los tamaños de sensores eran completamente diferentes. La S2 era un sensor full frame. La GH5 era un sensor micro 4 tercios. Tenían aproximaciones completamente diferentes. Como dije antes. Uno, la A7S2 era ISO infinito. Dos, la GH5 tenía un montón de funciones de video. Ya tenían funciones para poner lentes anamórficos. Podíamos poner 4K 50 cuadros, 4K 60 cuadros. Tenía una nueva función que era la función BFR. Donde podías poner a grabar la cámara en cámara lenta. Dentro de la cámara. Era una cámara increíble. Y luego salió la Panasonic S1. Que fue la primer cámara full frame de Panasonic. En salir al mercado. Junto con la Panasonic S1H. Que eso ya era una cámara un poquito más de un nivel superior. Cuando salió la Panasonic S1H otra vez. Fue una revolución en el mercado. Porque sacó 4K 50 cuadros o 4K 60 cuadros. Obviamente tenía un crop. El crop era de 1.5X. Es decir, todo lo que ponías adelante del sensor se multiplicaba por 1.5. Pero tenemos que entender algo. A ese momento no había nada en el mercado de Sony. Que nos dé 4K 50 cuadros o 4K 60 cuadros. No solo eso. El estabilizador de sensor que nos daba la Panasonic S1. Era increíble. En ese momento estaba la Sony A7 III. Y comparar. Hacer cámara en mano con una Panasonic. Ya sea la GH5 o la S1. Contra una A7 III. Era completamente diferente. Canon ya nos había dado dos cámaras. Con la función de grabar 4K 50 cuadros o 4K 60 cuadros. Como la 1DX o la 1DC. Pero eran cámaras que valían arriba de 5.000 dólares. La 1DC cuando salió salió 12.000 dólares. O sea, eran cámaras que estaban en otro sistema planetario. Por así decirlo. La realidad es que cuando salió la S1 o la S1H. Por las specs. Por todo lo que traían estas cámaras orientadas a video. No tenían competencia en el mercado. Ni por el precio. Y como dije. Ni por las specs. Eso cambió en el momento que salió la Sony A7 III. Que era la gran cámara que todo el mundo estaba esperando. Y obviamente eso puso una barra. En lo que respecta a cámaras con funciones de video. Seguramente te estarás preguntando. ¿Para qué hice toda esta introducción? De la historia de Panasonic. Y cómo competía con las otras cámaras en el mercado. Es muy importante saber de dónde venimos. Hacia dónde vamos. Ok. Me volví super filósofo. Pero no. Es muy importante saber. Cómo empezó Panasonic. Y cómo está Panasonic hoy. En 2022 o 2023. Para entender. Como dije antes. Para quién es esta cámara. Vamos a hablar un poquito de. Las especificaciones positivas que tiene esta cámara. Que son infinitas. Son un montón. Pero como dije. Hay dos o tres puntos negativos. Que tienen estas cámaras. Que para mucha gente. Es un punto innegociable. Pero vamos a hablar de ese punto negativo. Más al final del video. Ahora me quiero concentrar. En todas las cosas positivas que tiene esta cámara. Que son muchísimas. Y no hay nada mejor que mostrar las virtudes de una cámara. Afuera. Grabando. Así que. En este raro clima de Vancouver. Pude encontrar un día con sol. Pude salir a grabar. Y probarla. Para que ustedes vean. Lo bien. Lo bien que funciona esta cámara. Todo lo que van a ver. A partir de ahora. Fue grabado. En el formato V-Log. Y obviamente. Con la corrección de color. Necesaria. Para que se pueda ver. En un formato Rec. 709. Y a medida que vamos a estar viendo. Todas las imágenes de Vancouver. La ciudad donde estoy viviendo ahora. Voy a estar mencionando todos los puntos positivos. Como dije. De la cámara. Que son un montón. Para empezar. Tenemos un sensor de 24 megapíxeles. Hoy en día. 24 megapíxeles. Es un sensor. De un tamaño ideal. Para fotos. Y para video. Para fotos nos da una muy buena resolución. Y para video. Nos da algo que es muy bueno. Que es que tenemos un readout de 6K. Obviamente. En el formato MOV o MP4. Que graba la cámara. Vamos a tener una compresión de 4K. Pero tenemos que entender que el sensor. En realidad está leyendo 6K. Y lo comprime a 4K. Ahora. Esta cámara nos permite grabar en 5,9K. En un formato que es VRAW. O en ProRes RAW. La realidad es que una cámara que nos permita. Por la salida HDMI. Tener estos formatos de RAW. Al mismo tiempo. Es increíble. Obviamente. Si grabamos en VRAW. Tenemos que tener. Un monitor que es de Blackmagic. El Blackmagic Assist. Y si queremos grabar en ProRes RAW. Tenemos que tener el monitor. De Atomos. El Ninja 5. O superior. Algo que ninguna otra cámara del mercado. Nos da. Actualmente. Que compite en este precio. Son modos anamórficos. Eso es decir. Que si no tenemos un monitor externo. Que obviamente siempre lo recomiendo. Podemos hacer un disk quiz. De un formato anamórfico. Dentro de cámara. Es decir. La cámara misma nos va a estirar la imagen. Para ver correctamente. Como estamos grabando con lentes anamórficos. Eso es increíble. Todas las cámaras Panasonic. Inclusive la Panasonic S5. Nos da la posibilidad de poner. Un Shutter Angle de 180 grados. Hoy. A octubre de 2022. Por ejemplo. La Sony A7S III. Que es una cámara de nivel profesional. En la línea de Sony. No nos da esa opción. El estabilizador de sensor. Que tiene esta cámara. Es increíble. Literalmente. Todas las Panasonic. Se conocen por tener. Un IBIS increíble. Si comparamos. El estabilizador de sensor. De esta cámara. Con una Sony. O una Panasonic. Vamos a ver que Panasonic. Está en un nivel superior. Para todos aquellos. Que graban con cámara en mano. En el momento. Que agarramos una Panasonic. Nunca más. Queremos volver a agarrar. Una Sony. O una Canon. El sistema. IS Lock. Que tiene esta cámara. Que es como el modo trípode. Es increíble. Literalmente. Con un lente teleobjetivo. De 85. 100. O 200 milímetros. Con cámara en mano. Parece que estamos haciendo. Una toma en trípode. Así. De bien funciona. El estabilizador de sensor. Es una de las pocas cámaras. Que tiene guías. En 9x16. 9x16 significa formato vertical. Es decir. Que cuando estás grabando. Te permite ver. Cómo va a quedar encuadrado. La toma que estás haciendo. Si querés hacer un video vertical. Y el punto positivo. Que tiene la Panasonic S5. En este momento. Es el valor que tiene. A octubre de 2022. Es una cámara que vale. 1.697 dólares. Es una cámara que es. Full frame. Orientada 100% para personas que trabajan con video. Con un montón de funciones internas en la cámara. Que la competencia no tiene. Y si lo comparamos con los rivales directos. Que son la A7 IV y la Canon R6. Vamos a ver que. Tanto la A7 IV como la Canon R6. Están entre 2.400 y 2.500 dólares. Solo el cuerpo. Contra 1.697 que vale esta cámara. La verdad. Que el valor es increíble. Bueno. Espero que les haya gustado. Esas tomas de Vancouver. Estamos ahora en el medio del otoño. Y a partir de ahora. Hasta más o menos mediados de febrero o marzo. Es cuando. Lo normal. Va a ser que. Siempre haya lluvia. O que los días estén grises. Así que. Tener días soleados. La verdad. Es que hay que aprovecharlos. Hay que salir. Y hay que grabar. Porque no todos los días van a estar así. Vamos a hablar de los puntos negativos. El primer punto negativo. Que yo le veo a esta cámara. Es. El puerto HDMI. El puerto HDMI. Es un micro HDMI. Es el puerto chiquito. Y la realidad es que. Para trabajos profesionales. Y para. Nada. Ambientes ideales. De producciones. Este puerto es muy frágil. Es muy fácil de que se rompa. Y obviamente. Cuando ponemos la cámara en un cage. Podemos. Ponerle un bracket. Para que el puerto quede agarrado al cage. Y tratar de protegerlo. Pero igual. Ir por un micro HDMI. No es una decisión muy profesional. Obviamente. Si vamos por la Panasonic S1. O la S1H. Vamos a tener. O mismo la GH5. O la nueva GH6. Vamos a tener. Puertos HDMI. De tamaño completo. Pero bueno. Esta Panasonic S5. Para reducir tamaño. Y obviamente valor. Fueron por un micro HDMI. No es lo ideal. Pero bueno. Es lo que hay. La Canon R6. También funciona con un puerto. Micro HDMI. Así que. Nada. No es nada. De otro mundo. Que digamos. Que gran problema. Pero. Lo ideal es que tengamos. Un puerto HDMI. De tamaño completo. El punto número 2. Es. La definición. Y. La calidad. Del viewfinder. Y el tercer punto. Y para mí. El punto más polémico. Y. El que yo dije. Que muchas personas. Van a hacer que. Tener. Una cámara Panasonic. Sea hoy en día. Impensado. O innegociable. Es. El tema de. El autofoco. No solo el autofoco. Sino. La montura. Y. Los lentes. Vamos a dejar. Esta tapita por acá. Y. Les voy a mostrar. Por ejemplo. Este adaptador. Este adaptador. Es un Sigma MC21. La montura que tiene. La Panasonic S1. La S5. La S1H. Es una montura L. De montura Leica. O L Mount Alliance. La L Mount Alliance. Es una montura. Que varias compañías. Pusieron. Para que. Compartan los lentes. Y todos los lentes. Sean intercambiables. Entre las diferentes monturas. Y este adaptador. Es un adaptador. Que adapta. La montura de Panasonic. O la L. A una montura EF. Y. La montura. El Mount Alliance. Es una montura. Que como dije. Se comparte. Entre Panasonic. Entre las cámaras Sigma. Que hay pocas. Pero hay. Y entre Leica. Entonces. Uno. Puede entender. Que si tenemos. Una cámara. Que comparte montura. Con Sigma. Y si Sigma. Hace un adaptador Sigma. Y nosotros ponemos. Un lente Sigma. El autofoco. Va a andar. Perfectamente. Y la realidad. Es que no. El autofoco. En estas cámaras. Panasonic. Es un desastre. Perdón que lo diga así. Pero es un desastre. Primero. Estas cámaras. Con lentes adaptados. No tienen. La compatibilidad. De andar. Con autofoco. En video. Si. Lo que podemos hacer. Es AFC. Perdón. Que es que. Cuando estamos en video. Podemos apretar el botón de shutter. A la mitad. Y la cámara va a enfocar. A lo que está adelante. Pero. No va a tener un sistema continuo. De autofoco. Si en foto. En foto es otra cosa diferente. Pero estamos hablando de video. Ahora. Vamos a suponer que nosotros. No. Usamos un lente adaptado. Y que usamos un lente original. Que obviamente acá no tengo. La situación es la misma. El autofoco en video. Es casi inusable. Ahora. ¿Por qué pasa eso? Panasonic. Desde la Panasonic GH4. La GH5. La S1. La S1H. Y la S5. Y ahora. Con la nueva GH6. También. Usa un sistema de autofoco. Que es de DFD. O más conocido como un sistema de contraste. Ese sistema de contraste. En fotografía anda muy bien. El sistema de contraste. Básicamente lo que hace. Es que busca contrastes de líneas. Delante del sensor. Y eso utiliza para enfocar. Pero para video. El sistema de contraste. No sirve. Por eso es que todas las cámaras que funcionan bien. Como la Canon o la Sony. Usan sistemas de fase. O sistemas de fase híbrido. Como es el sistema de Canon. Que usa Dual Pixel AF. Que es un sistema. Para mí. Muy muy avanzado. Y en ciertas cosas. Bastante superior al de Sony. Pero bueno. Eso es para otro tema. Para otro video. Pero Panasonic. Se quedó con el sistema de contraste. Es un sistema. Ya fuera de serie. Desactualizado. Y es una lástima. ¿Por qué? Porque eso. Hizo que. Muchos videógrafos. O filmmakers. O como querramos decirle. No elijan la cámara. Panasonic S5. La S1. La S1H. O aún la GH6 nueva. Para tenerla en su arsenal de equipos. Yo les soy sincero. Cuando yo usaba la Panasonic GH5. La S1. La S1H. La realidad es que. Era muy muy. Entretenido usar la cámara. Es una cámara que. El menú. El sistema de menú que tiene. La configuración que podemos hacerle a los botones. Como dije antes. El estabilizador que tiene. Es una locura. Podemos grabar un evento completo en cámara. En mano. Podemos activar ese sistema. Que es. Y ese loc. Y literalmente. Es como que estamos grabando en un trípode. Con la cámara en mano. Eso. Ni Sony ni Canon. Te lo dan. En las cámaras actuales que tienen. Pero había algo que siempre decía. Que. Ojalá que. La próxima Panasonic lo salga. Lo saque. Ojalá que. Saquen un firmware update. Y lo arreglen. La realidad es que. El autofoco. Hoy en día. Para mi. Flujo de trabajo. Es algo muy importante. Es una cosa menos que pienso a la hora de grabar. Y me puedo concentrar en hacer la toma. Fuera del autofoco. Es una cámara que es increíble. Entonces. Si vos sos una de esas personas. Que tenés muchos lentes manuales. Y que. No te interesa tanto el autofoco. Que vas a hacer producciones. Y que podés ir a un rental. Y alquilar. Lentes anamórficos. O lentes de cine. Esta cámara es ideal. Te da. Un montón de funciones. El rango dinámico de esta cámara. Es muy comparable. A una Sony A7S III. Anda por los 14 puntos de rango dinámico. Cuando. La Sony. Dice que anda en 16. Todos sabemos que esos son números. Inventados por las fábricas. En realidad estamos siempre entre los 12 y los 13 puntos de rango dinámico. Pero en fin. Es una cámara que es increíble para esas personas. Que no les interesa tanto grabar con autofoco. Ahora. Si estás en el otro lado del barco. Y querés tener autofoco. Déjame decirte que al día de hoy. Ninguna de las Panasonic es para vos. Hay un montón de vídeos en YouTube. De la GH5. De la GH6. De la S1. De la S5. De la S1H. Que muestran cómo podés cambiar el shutter angle. Y cómo podés cambiar diferentes seteos del menú. Para que el foco. Y el sistema de autofoco. Funcione mejor. La realidad es que no. No hay nada que podamos hacer. Para que el sistema de contraste. Funcione mejor. Como dije. Es una lástima. Porque son unas cámaras que son súper súper completas. Para toda aquella persona que quiera hacer vídeo. Pero. Eso es donde yo diría que termina el punto negativo de la cámara. Pero bueno. Si queremos tener autofoco. La realidad es que. Panasonic tiene que desarrollar un sistema de fase. Si ustedes se meten a todos los foros de Panasonic que hay en Facebook. Todo el mundo está diciendo. Por favor Panasonic. Cuando van a sacar una cámara que tenga sistema de fase. Quiero creer y espero que cuando salga la S1H Mark II. O la S2H o la S2 o la S1 Mark II. No sé cómo se va a llamar. O la S5 Mark II. En el año que viene. Que es en el 2023. O por ahí en el año 2024. Ya estas cámaras puedan tener sistema de fase. Porque como dije. Son cámaras que son increíbles. En cuanto a función de vídeo. Esta cámara. Esta Panasonic S5. Que vale 1697 dólares. Ok. Vuelvo a decir. 1697 dólares. Tienes más funciones de vídeo. Tienes más herramientas. Que una Sony FX3 o una Sony A7C3. Que valen arriba de 3500 dólares. Entonces. Si nos ponemos a pensar en eso. La realidad es que esto es un caballito de batalla. Bastante importante. Para como dije. Cierto tipo de personas. Que no les interesa tanto el autofoco. ¿Es relevante la Panasonic S5 en 2022 o 2023? Yo creo que sí. Para dos tipos de personas. Primero. Para esas personas que están. En el ecosistema de Panasonic. Obviamente que vienen de una GH4. O de una GH5. Y quieren actualizar a una full frame. O si tienen una S1 o una S5. Para tener un segundo cuerpo. Y poner una cámara de estas. Una S5. Yo creo que sí. Porque ya están acostumbrados al workflow. De grabar con lentes manuales. Seamos sinceros gente. Por muchos años. No existió el foco automático. En vídeo. Y todos teníamos que grabar. Haciendo foco manual. No es nada de otro mundo. Pero bueno. Como dije. Para ciertas personas. El autofoco es muy importante. Si van a una grabación. De un videoclip. Donde hay un director. Un DF. Un foquiste y demás. Y dicen. Dejame que active el autofoco de la Sony. Todo el mundo te va a mirar. Van a agarrar un bat de béisbol. Y te lo van a partir en el medio de la cabeza. La realidad es que. En las producciones grandes. De publicidad y demás. No se usa autofoco. Es todo foco manual. Y obviamente. No vamos a tener. Estas cámaras. Siempre se van a alquilar cámaras. Yo creo que lo mínimo sería una Blackmagic. O una Red. Una Arri. O otro tipo de cámara. Que grabe en formato RAW. Como la Z Cam. O las nuevas Canon. Siempre es bueno tener el sistema de autofoco. Perdón que sea redundante en esto. Pero como dije. Por 1697 dólares. Tener una cámara que es full frame. Con todas las especificaciones que tiene de video. Yo considero que. La Panasonic S5. Es muy muy relevante. En 2022 o 2023. Si no te importa el autofoco. Gente. Espero que les haya gustado este video. Me acabo de dar cuenta que la tapita la tengo al revés. Así que vamos a dejarla. Del lado que corresponde. Espero que les hayan gustado las tomas que hice de Vancouver. Como vieron. La calidad de imagen de esta cámara es increíble. Y se las recomiendo. Si ahora. Alguien me dice. Pero me la recomendás. Si voy a usarla en un gimbal. Y voy a usar autofoco. La realidad es que no. Ni siquiera con lentes nativos. Gente. Nos estamos viendo en el próximo video. Espero que te haya gustado este video. Y si tienes alguna duda. O alguna consulta. Dejalo en los comentarios. Que lo voy a estar contestando. Chau chau. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!